En efecto compañeros, el Festival Casals en este año se va a llevar de forma virtual. Son 64 años que de hecho ininterrumpidamente WIPR ha estado colaborando en todo y cada uno de esos festivales. Pero para más detalles aquí le vamos a dar la bienvenida a Francisco Cabán Vález, que participa en esta ocasión para que nos dé detalles cómo va a ser en estos 64 años de forma virtual. Hola, muy buenas tardes. Pues esta versión número 64 del Festival Casals es la primera de manera enteramente virtual, respondiendo por supuesto a la pandemia, a la emergencia mundial. Se va a llevar a cabo del 2 al 8 de julio a través de la página de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y de endi.com y va a tener artistas que van a estar, la particularidad que tiene es que los artistas van a estar en sus países de orígenes. Ellos prepararon los vídeos, entonces aquí la compañía Como Imágenes va a estar encargada, se encargó de editar todos estos vídeos para que tengan una misma estética. Va a haber participantes de Argentina, Israel, Estados Unidos, Puerto Rico. En el caso de usted específicamente, hábleme del grupo que usted representa en este momento. Sí, yo soy, junto a mis colegas del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Diana Figueroa en el piano y Luis Miguel Rojas en el violonchelo, formamos el trío San Román, que somos conjuntos en residencia del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Vamos a interpretar un programa donde hemos decidido hacer un pequeño homenaje a don Pablo. Vamos a interpretar obras de un coetáneo suyo, Joaquín Turina, gran compositor español. Una obra de Johannes Brams, el trío número 2 en Do Mayor, que es una obra que don Pablo grabó y que para nosotros es una grabación que siempre ha sido motivo de inspiración. Y vamos a interpretar una obra de una compositora puertorriqueña, Johanny Navarro, laureada. Ella es exaluna del Conservatorio, hizo estudios grabados en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un gran placer y una obligación, verdaderamente, teniendo la oportunidad de tocar en un festival tan prestigioso, pues de promover la música puertorriqueña. Can, por su experiencia, usted es profesor, usted es músico, esta situación de presentarse de manera virtual, no hay público. Una de las artistas se quejaba de que el artista necesita los aplausos, necesita esa interacción con el público. ¿Qué representa esto para usted? Es un reto, desde luego, pero al mismo tiempo, una vez esa cámara empieza a grabar, la inspiración está ahí. De pronto, uno quisiera esa interacción con el público, sentir esa retroalimentación, sentir ese suspiro, o lo que sea que pase, siempre es bonito, desde luego, pero yo creo, yo me siento muy contento de que sea posible que se lleve a cabo de esta forma. Y debo añadir que la orquesta sinfónica va a estar cerrándolo, van a proyectar una grabación del 2015, del cierre del 2015, con el gran violonchelista Yo-Yo Ma. En este caso, ¿cómo las personas pueden acceder a la página para poder disfrutar de este Festival Casals? Seguro que sí. 2 al 8 de julio, a través de Sinfónica PR, at Sinfónica PR, en la página de la Orquesta Sinfónica en Facebook, y entiendo que también a través de elnuevodía.com. Éxito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les informaron Miguel Rosa y Raúl Camilo Torres. Continúen con más en Noticias 360.